¿Qué es un verbo? Es una palabra que expresa una acción. ¿Qué más? No, además de una acción expresa más cosas. ¿Qué expresa? Una acción. Estado o sentimiento, pone por ahí. Que está en un tiempo. El tiempo puede ser el presente, que es ahora, el pasado o el futuro. Básicamente, luego cada tiempo tiene su distinta forma, pero básicamente son tres tiempos. Y además tiene número singular o plural. Si estoy solo o hay mucha gente. Persona, si soy yo la primera persona, si es algo que está fuera de mí, pero a lo que me estoy dirigiendo. Y la tercera persona, que es algo, una entidad que no está aquí, tanto en singular como en plural. Nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos y ellas. Y el modo. ¿Qué es el modo de un verbo? Eso es muy interesante. ¿Y qué indica? El indicativo indica una realidad, ¿vale? Algo que es real, algo que ha pasado o que va a pasar. El subjuntivo indica algo que quisiéramos que pasara. Indica sentimiento, deseo. Yo soy ingeniero. Si yo fuera, fuera es subjuntivo. Es un deseo que tú tienes. Y luego está el imperativo, que sirve para dar órdenes. Que es el que a mí más me gusta. Quillo, cállate ya. Imperativo es el que mola. Modo. Hay formas no personales. ¿Qué quiere decir que una forma es no personal? Que no tiene ni número ni persona. Y hay tres. El infinitivo. El infinitivo que se usa para definir el verbo. Por ejemplo, comer, amar, y que es un nombre. Indica el concepto del verbo. Comer. El gerundio. Que indica cierto proceso. Yo estoy comiendo. Y el participio que se usa con otros tiempos y otros verbos para formar los tiempos verbales. Y que indica como terminación. Yo he comido. Ya. Dice que hay tres conjugaciones. Los verbos básicamente pueden terminar en ar, en er o en ir. Y cada una es una conjugación. Entonces. ¿Cómo reconozco yo un verbo? ¿Cómo la reconozco? ¿O cómo separo los verbos? Los verbos tienen dos partes. ¿Vale? Que son la raíz y la desinencia. La raíz es la parte del infinitivo. Así que el ar, er o ir. Comí. Comeré. Comió. A esta parte que no cambia se le llama raíz. Y el resto es la desinencia. Y la desinencia lo indica todo. Tiempo, número, persona, modo. ¿Eso? 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 Gracias.